Duarte Jaques, protesta como rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para el periodo del 10 de octubre de 2012 al 10 de octubre de 2018. Cumplir y hacer cumplir la ley orgánica y la normatividad universitaria que de ella emana, misma que rigen los destinos de la institución. Sí, protesto. ¡Aplausos! 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 Si así, si así, que la comunidad universitaria otro premio y si no, otro deporte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!